A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar Vi yo al Señor Leo en Isaías capítulo 45, no lo busques, no hace falta que lo busques Lo vamos a ver en el proyector porque lo leo de la nueva traducción viviente Hemos comenzado hoy, hemos abierto este tiempo, esta celebración con este mismo texto Isaías 45, 19 Dice, yo proclamo firmes promesas en público No susurro cosas oscuras en algún rincón escondido No le habría dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme Yo el Señor, solo digo la verdad y solo declaro lo que es correcto, lo correcto Lo vuelvo a leer porque está bueno, te pasa como a mí porque yo digo, wow Señor Lo archivo a textos favoritos Yo proclamo firmes promesas en público No susurro cosas oscuras en algún rincón escondido No le habría dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme Yo, el Señor, solo digo la verdad y solo declaro lo que es correcto Amén Y lo que somos del Espíritu, escuchamos la voz del Señor Pero para escuchar la voz del Señor, tenemos que buscar al Señor Y a veces lo que nos tiene que decir el Señor es Nos abre el oído, el entendimiento Y pronuncia esta palabra, búscame Búscame para que yo te pueda hablar Si yo he dicho que me busques, no es porque sea difícil encontrarme No es porque sea algo místico, algo que yo quiero hablar a mi pueblo Mi pueblo perece por falta de la verdad Por falta de la comunicación Mi pueblo no vive como yo querría Si Si no escuchara la voz Si no escucha la voz Vamos a orar Amado Dios, te damos gracias Señor en este momento por tu palabra Señor Y yo me presento a ti como un canal Oh Dios, y que pueda transmitir lo que has puesto en mi corazón Señor, textos Señor que conocemos Padre Pero son medicina en estos momentos para el tiempo que atravesamos Señor Así como tú me lo has hecho ver Oh Dios, que a través de esta historia Que a través de estos pasajes Señor Podamos abrazar hoy la palabra, la instrucción Lo que hay en tu corazón Señor A fin, Señor, de que resurgir entre las cenizas A fin de levantarnos A fin de no apocarnos A fin de no, Señor, conformarnos Un espíritu, oh Dios, que no te agrade Una postura que no te agrade Señor, queremos Ser ese pueblo que tú estás Estás buscando Señor, que tú estás celoso De la forma que vivimos De la forma que pensamos De la forma que actuamos Oh Padre, ayúdanos a entender Abre nuestros oídos Abre nuestro entendimiento Más allá de lo natural De lo lógico Oh Dios, hablamos en el espíritu Y hay oídos y corazones Que reciben y entienden en el espíritu Edifícanos en esta mañana Y que salgamos de este lugar Señor Diferentes En el nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya Dale un fuerte aplauso a Dios Muy bien ¿Me dejas contarte una historia? Que un poco nos ayuda Y me va a ayudar más que palabras A transmitirte lo que hay en mi corazón Dice Observen bien nuestros rostros El título Pues Se trata de tres protagonistas Perpetua, Saturas Y Felicitas Esto sucedió en Cartago África del Norte Allá por el 202 después de Cristo Dice Seis creyentes subieron a la plataforma del juicio Ante ellos En la plaza del mercado Se había congregado una multitud Para presenciar el juicio Uno por uno Los demás Fueron interrogados Y confesaron su fe Al llegarle el turno a perpetua Ella pudo ver A su anciano padre Sosteniendo En sus brazos A su hijo Recién nacido Ten piedad de tu hijo Le rogó él El juez hizo Suya la causa del padre Considera los cabellos blancos de tu padre Y considera los tiernos años de tu hijo Ofrece un sacrificio por el bienestar del emperador Perpetua respondió No ofreceré sacrificio ¿Eres cristiana? Preguntó el juez con insistencia Soy cristiana Fue su respuesta Entonces el juez emitió sentencia Perpetua y sus compañeros cristianos Serían condenados a morir Devorados por bestias salvajes Como espectáculo Ante el pueblo Durante la celebración de cumpleaños del César De los seis Cinco eran nuevos creyentes El sexto Saturas Fue quien inicialmente Les habló sobre Jesús Saturas no había estado presente Cuando los demás fueron arrestados Pero al enterarse de lo sucedido Se entregó voluntariamente Y se unió a ellos en la prisión Durante su estadía en la prisión Les hablaban constantemente a otros Sobre su fe El día antes de la celebración de los juegos Mientras los prisioneros Tomaban su última cena Una multitud se congregó Los creyentes le hablaron a la multitud Con la misma valentía Que los caracterizaba Amenazándolos con el juicio divino Y haciendo un llamamiento Para que fueran testigos De la felicidad que sentía Al entregar su vida Saturas dijo Observen bien nuestros rostros Para que no puedan reconocer Para que nos puedan reconocer En el día del juicio Los paganos se alejaban de la prisión Sorprendidos por la paz Y el gozo que sentían Al enfrentarse a la muerte Más tarde Muchos de ellos se convirtieron El día antes del Del que había sido designado para morir Perpetua tuvo una visión De parte de Dios La cual registró Con su propio puño y letra No solamente es verídica Me tienes que creer Sino que Esta historia Los mismos protagonistas Pudieron escribir Y quedó en los anales de la historia Para que nosotros podamos hoy Ser edificados Y así escribe Perpetua Observé una gran multitud Que miraba atentamente Y como sabía que había sido Condenada a pelear con las bestias Me asombré Al ver que no había bestias Sueltas en mi contra Entonces un egipcio De mala apariencia Se acercó Con sus sirvientes A pelear contra mí A la misma vez Unos jóvenes hermosos Se acercaron también Para servir Con mis ayudantes Y salió un hombre Sorprendentemente alto Tan alto que se elevaba Por encima Del anfiteatro Vistiendo una túnica Color púrpura Con extraños zapatos En sus pies Hechos de oro y plata Llevaba en sus manos Una vara Como la de un entrenador Y una rama verde De donde colgaban Manzanas doradas Pidió que hicieran silencio Y dijo Si el egipcio prevalece Contra esta mujer La matará Con una espada Y si ella La que prevalece Sobre él Recibirá esta rama Y entonces se marchó Nos acercamos El uno al otro Y comenzamos a usar Nuestros puños Mi oponente Quería agarrarme Por los pies Pero yo continuaba Pateándolo En la cara En los talones De pronto fui Levantada en el aire Y comencé A patearlo Como alguien Que ha dejado De andar Sobre la tierra Pero al percatarme Que aún faltaba Mucho por batallar Uní ambas manos Entrelazando los dedos Entre sí Y logré tomarlo Por la cabeza Y cayó Sobre su rostro Y caminé Sobre su cabeza La multitud Comenzó a gritar Y mis ayudantes Entonaron salmos Me acerqué Al entrenador Y recibí La rama Me besó Y me dijo La paz Sea contigo Hija mía Orgullosa Por el triunfo Logrado Me dirigí Hacia la puerta De la vida Fue en ese momento Que desperté Y percibí Que no estaría Peleando Con las bestias Sino contra el mismo diablo Pero estaba segura Que la victoria Era mía Perpetua había tenido Una visión celestial Perpetua Había tenido Un encuentro En sueños Dios le había revelado Lo que iba a acontecer Pero se lo reveló En el mundo espiritual No luchaba contra bestias Sino que luchaba Contra el mismo Satanás Esa noche Saturas También tuvo Una visión Y escribió Lo siguiente Fuimos Llevados Hacia el oriente Por cuatro ángeles Cuyas manos Nos tocaban Y al elevarnos Por encima del mundo Pudimos ver Una gran luz Y le dije A Perpetua Esto es Lo que nos prometió El Señor Hemos recibido Su promesa Llegamos a un inmenso Y vasto espacio Muy parecido A un jardín Donde había rosales Y todo tipo de flores En el jardín Había cuatro ángeles Los cuales Eran aún más gloriosos Que los otros Al vernos Nos rindieron homenaje Y les dijeron A los otros ángeles Ya han llegado Ya han llegado Temblorosos Los cuatro ángeles Que nos llevaban cargados Nos colocaron en tierra Llegamos cerca De un palacio Cuyas paredes Habían sido Construidas Como si fueran de luz Y en la puerta del lugar Se encontraba cuatro ángeles Al entrar Nos vistieron Con túnicas blancas Entramos y escuchamos El sonido Como de una sola voz Diciendo Santo 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 Sin cesar Y en el mismo lugar Vimos a uno sentado Con cabellos blancos Como la nieve Y el rostro De un joven Al entrar Nos detuvimos Asombrados Frente al trono Y los cuatro ángeles Nos levantaron En alto Y lo besamos A él Y él acarició Nuestros rostros Con su mano Salimos del lugar Y comenzamos A reconocer Muchos de los hermanos Que allí Se encontraban Y entre ellos También estaban Los mártires Todos disfrutamos De una fragancia Inexplicable La cual Nos contentaba Y en medio Del gozo Que sentí Desperté Por fin llegó El gran día De su victoria Y los mártires Salieron de la prisión Hacia el anfiteatro Como si se dirigieran Al cielo Sus rostros Brillaban Perpetua Los seguía Con pasos dóciles Como una gran Dama de Cristo El poder De su mirada Obligó a los espectadores A bajar la suya Y allí Entonó un himno De triunfo Al principio Del evento Dos de los hombres Fueron atacados Por un leopardo Y luego destrozados Por un oso A Saturas Le echaron Un jabalí Pero el salvaje animal Se volvió en contra Del que lo había soltado Y le clavó Un cuerno En el estómago Saturas Solo fue Arrastrado Por la arena Entonces fue atado En el puente Frente a un oso Pero el oso Rehusó salir De su guardia Guarida Así que por segunda vez Saturas Había resultado Ileso A Perpetua Y a una joven De nombre Felicitas La colocaron En la arena Junto Con un toro Felicitas Cayó a tierra Seriamente herida Perpetua Fue lanzada Al aire Y se rasgó Su túnica Inmediatamente Se levantó Corrió Hacia Felicitas Y gentilmente La levantó Del suelo Cuando el toro Rehusó Atacarlas otra vez Fueron Retiradas De la arena El evento Estaba por Concluir Y Saturas Lo llevaron A la arena Una vez más Soltaron Al leopardo Y con una sola Mordida Saturas Quedó Mortalmente Herido Finalmente Todos los que Habían quedado Con vida Fueron devueltos A la arena Para ser rematados Por los gladiadores Primero se dieron Un beso de paz Entre ellos Y luego todos Permanecieron En completa quietud Y recibieron La espada En silencio A Perpetua Le asignaron Un joven gladiador El cual no había sido Entrenado Y que no estaba Acostumbrado A tales escenas De violencia El joven La hirió Débilmente Varias veces Entre las costillas Pero no la mató Entonces Perpetua Guió La vacilante Mano del joven Hacia su garganta Triste la La historia Fuerte la historia ¿Verdad? Pero me Impresiona La valentía Con la que Enfrentaron Este momento Y solamente Es una historia De cientos De miles De historias De tantos mártires Que han muerto Pero hubo Un punto de inflexión Hubo un momento Para estas vidas Y fue Encontrarse Con La revelación Divina De lo que estaba Por acontecer Fue encontrarse Con la realidad Espiritual Lo que les mantuvo Lo que hacía Que sus rostros Brillaran Lo que Les hizo entonar Un himno Con una fortaleza A pesar A pesar De toda la gente Que estaba Presenciando Ese acto Ese momento Sería Imagínense Si nos ponemos En sus talones Si nos ponemos En su piel Ese momento Sería Terrible Nos haría Desmayarnos Desplomarnos Salir corriendo Incluso Otros que Han negado La fe Por no Estar a la altura Para poder Enfrentar Una prueba Tan Terrible Pero el Señor Que es fiel Una de las noches Antes De enfrentarse A esa Escena Les abrió El panorama El mundo Espiritual Y yo creo Que en un momento Estas víctimas Estos mártires Estos testigos De Jesús Tuvieron Y pudieron Mantenerse En pie Fortaleciéndose Y venciendo Solamente Mirando Lo que estaba sucediendo En el ambiente espiritual Ok Primera de Timoteo Capítulo 6 Versículo 12 No se preocupe Porque son cosas Que pasan ¿Verdad? Estamos Aquí todos juntos Y Así es el Espíritu Santo ¿Eh? ¿Recuerdan a Fue a Anías? Le dice Ve a la calle derecha Ahí Llama a la puerta Está Judas ¿Verdad? Sal del carril Izquierdo Cuidado Bache El Espíritu Santo Es tan preciso Cuando nos guía Como un GPS Yo recuerdo Como el pastor Fernando ¿Verdad? Cuando entendió Claro, no era De la generación Del GPS Del WhatsApp De los móviles De cómo estaba avanzando Y cuando entendió Cómo se guiaba Cómo trabajaba un GPS Se le abrió un panorama Así que Estuvo predicando Una serie de mensajes Del GPS ¿No? Del GPS Del Espíritu ¿Verdad? Y trabaja De la misma manera Muy bien Quiero Quiero ser sencillo Y quiero ser práctico Y le pido al Espíritu Santo Que pueda Pueda ser una Una palabra directa Solamente tengo los textos Y lo he encabezado Con un título A cada texto Y quiero presentarte Este texto Primera de Timoteo 6.12 Creo que te va a ser difícil Leerla Porque voy a leerlo De la versión Palabra de Dios Para todos Pero Jairo nos va A echar una mano Estamos en el ring Estamos en una batalla Y en un ring Hay dos realidades Primera de Timoteo 6.12 Dice Mantener la fe Es como una competencia En la Biblia de las Américas Dice Pelea la buena batalla De la fe Pablo le está diciendo A Timoteo Le está dando las directrices Es increíble Si lees Desde esa perspectiva Las dos cartas A Timoteo ¿Verdad? Todo el tiempo Le está hablando Como un general A un soldado Todo el tiempo Lo está instruyendo Para que sea Un buen soldado Y sepa Pelear la batalla Y es impresionante Y solamente me quedaría En este texto Para poder comprender Lo que estamos viviendo Ese texto tan conocido Pelea la buena batalla De la fe Me gusta mucho En esta versión Y me va a ayudar Para poder Explicarte lo que veo Mantener la fe Es como una competencia Resistir Permanecer en la fe Es entrar en un ring Es entrar en una competencia En una lucha Contra La incredulidad Haz todo lo posible Por ganar la carrera Y obtener la vida eterna Dios te llamó Para tener esa vida Cuando declaraste La gran verdad De tu fe Ante mucha gente Fíjate que dice Haz todo lo posible Por ganar la carrera Y obtener La vida eterna Ahora dice Dios te llamó Para tener esa vida Esa vida eterna Cuando declaraste La gran verdad De tu fe Ante mucha gente Dios te ha llamado A que prevalezcas En la fe Y que la vida eterna La podamos ya Vivir Aquí en la tierra Y cuando lo declaraste Delante de mucha gente Significa Lo declaraste No te vas a avergonzar De haberlo declarado Porque si algo lo susurras De forma íntima ¿Verdad? Puedes comprometerte Con una palabra O puedes decirte A ti mismo Bueno Y convencerte de algo Pero a fin de cuentas Si no lo has publicado Y no se cumple No quedas avergonzado Pero cuando publicas algo Y dices Pongo la mano en el fuego Por esto Y lo has hecho en público Como salga mal Entras en una derrota Y una vergüenza ¿Verdad? Porque van a decir Oh mira Estabas seguro de algo Pero no lo conseguiste Y aquí Pablo le está diciendo Tú declaraste algo En público Tranquilo No te avergüences Dios no te va a abandonar Lo que hiciste Lo hiciste bien Hiciste un acto De fe Delante de muchos Ahora quiero que la vida eterna La vivas ya Aquí en la tierra Pero Timoteo Sucede algo Y es que vivimos Dos realidades La fe no juega Un papel solo Sino que la fe Se enfrenta Como en un rin Así que Yo soy un poco Peliculero Y quiero que te imagines Un rin conmigo ¿Verdad? Y en ese rin Hay dos personajes Y está la fe Está lo que sería La visión celestial Y Versus En contra Está Nuestro personaje Nuestra persona Nuestra incredulidad Nuestro hombre griego Nuestro hombre natural Que ve las cosas Naturales Y de acuerdo a ello Se basa O vive Dice Mantén la fe Resisten la fe Tienes que pelear En la fe Por la fe Y a quien tienes que vencer A tu incredulidad Vas a pasar muchas situaciones Muchos escenarios Desiertos Pruebas Donde Todo el tiempo Se va a estar Va a haber una rivalidad A ver quien vence Ese día O esa prueba O ese desierto O esa mala noticia O esa crisis financiera O esa crisis matrimonial Va a vencer Aquello que Este más Más fortalecido Y de acuerdo A lo que venza Si vence tu carne Tu mente griega La mente natural Que se basa En las cosas físicas Que ve Vas a vivir una vida Común Trivial Pero si te basas Y finalmente En el ring Quien se para Y prevalece Es tu hombre Espiritual Que se basa En la visión celestial En la visión espiritual Entonces Vas a poder vivir La vida eterna Aquí en la tierra Vas a poder Permanecer en pie Frente a toda situación Y vas a poder Vivir Como él quiere Que vivamos una vida En abundancia Pero muchas veces La realidad Es que No pasamos En lo que estamos viendo Y en algún momento Nos desenfocamos Y perdemos El norte Nuestra fe Se debilita Y todo lo que Puede ser Una prueba Un desierto Un desierto Para fortalecernos Un peirasmos Que es lo que La palabra significa Una prueba Para salir aprobado Quedamos derrotados Lo que puede ser Una prueba Un desierto Para poder fortalecer El hombre interior Superarla Y que sea un examen Que te apruebe Y te lleve Y te lleve A una nueva estadía Como le dice Jesús A Pedro Vas a pasar Por una prueba Satanás Me ha pedido Para zarandearos Para trillaros Para pasaros Como al trigo Se muele O se trilla O se machaca Sobre la piedra Pero una vez Y Jesús tenía Claro esto Una vez que haya salido Aprobado Vuelve Y fortalece A otros Así que estás En un ring Constantemente En tu vida Donde Puede vencer Tu carne Lo natural O puede vencer El hombre espiritual Bajo la visión Celestial Y una vez Que sale fortalecido Y dices Oh depresión Te he vencido Oh enfermedad Te he vencido Oh actitud mediocre Te he vencido Ahora Tienes la autoridad Y tienes las armas Para poder ayudar Y fortalecer A otros Amén La fe es La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Y del otro lado En el ring Frente a tu fe Está todo el tiempo Todo el ambiente natural No solamente tu mente Como los amigos Que llegan Para fortalecer Al hombre natural Con todo tipo De pensamiento ¿Verdad? Como le llegaron A Job Sus amigos ¿Verdad? Ahí es donde Del otro lado Está Pues todo el ambiente Que no se basa En lo que no se ve En todas las pruebas Con Vicentes Toda la lógica Humana Personas de autoridad Ya sean No sé Directores Financieros Personas De autoridad Que saben De lo que están hablando Médicos Doctores Y te están hablando De una lógica De una realidad Tienes dos opciones O te dejas derrotar Y prevalece la lógica Lo humano Te fortaleces en la fe Y empiezas a ver En el mundo espiritual Lo que está sucediendo Y no significa Que de este lado Siempre te salgas Con la tuya Porque aún Si Dios Utiliza Esa Esa prueba Ese desierto Natural Y finalmente Lo que crees Que Dios va a hacer No actúa De igual manera El hombre espiritual Se fortalece Y hace que todas las cosas Aún esa derrota Esté Siendo Para bien Todo coopera Para bien Y aún esa derrota Sabe a gloria Porque la has vivido En el espíritu Oh pero que bueno todavía Si en el ring Todas esas acusaciones Amenazas Malas noticias Caen derrotadas Y verdaderamente Te habías alineado En la fe Y estabas claro En lo que estabas Haciendo Yo lo Con mis palabras Lo he puesto así La fe es La imagen Revelación La fe es La imagen celestial De lo que está sucediendo En el ambiente Espiritual Creo que más de una vez No significa Que nos vayamos Al otro extremo Que es el peligro Y quizás Se habla poco de esto Porque Te da miedo Que entremos En ver Todo demonios Y todo espíritus Y No Significa Ser hombres Balanceados Y esperar siempre Que Dios Hable Como pasó Con estos Seis amigos Estando en prisión Imagínate Que caso Que experiencia La podemos saltar La podemos ver Rápidamente Pero Las horas pasarían Lentamente Los minutos pasarían Lentamente Los segundos Pasarían lentamente Enfrentándose A toda una tentación Simplemente De negar A Cristo Jesús Y con eso Eran libres Sacrificar Como hacía Todo el pueblo Y podían incluso Adornarlo Y justificarlo De una manera Creíble Y no sentirse mal Pero seguían Perseverando Diciendo Yo soy de Cristo Yo soy de Cristo Orando a Dios Intentando Aferrarse O sostenerse En ese ring A algo más Que no fuera Solamente lo natural Lo que estaban viendo Y en algún punto Llega La visión celestial A través de sueños El Señor Les da Ese punto Ese ancla Ese punto de apoyo Para sostenerse En medio De la prueba O le dio Esos guantes de boceo Para enfrentarse Y pelear Todo pensamiento Que estaban viniendo A sus mentes Toda tentación Te voy a vencer Todo lo puedo En Cristo Yo estoy peleando Y estoy batallando Contra el mismo Satanás ¿Te imaginas Ese momento Que estuvieron pasando Wilson Quizás salido Derrotados Pero Dios Vino a fortalecerlos A través De un sueño Que les dio La imagen Les dio La fe Les dio Un panorama Con mucha seguridad De lo que estaba sucediendo Y eso es lo que pasa Diariamente En nuestra vida Y a veces Aquí estamos Pues no estamos Yendo a un coliseo Enfrentando situaciones Así De vida O muerte Y es lo que nos juega Una mala pasada Porque parece Que nuestra Nuestra vida No es Como decirte No parece Que estamos En un ring O todo lo que quiere El enemigo Todo lo que quiere Satanás Es confundirnos A fin De que no entendamos Que vivimos Una batalla Que enfrentarte A tu jefe O enfrentarte A muchas situaciones O enfrentarte Cada día A tu día a día Incluso a tu suegra Viene a ser Una batalla Me pasó a mí Algo anoche ¿Se lo cuento? Muy fuerte Y he tenido Que pelear Hermano Yela Lloviendo a mares Una AM No me podía dormir Y estaba leyendo Y mi estómago Empieza Con gemidos Indecibles Mi jugo Gástrico Se estaban Moviendo Y estaban De alguna forma Diciendo Yo lo interpreté Rápidamente Dije Sé lo que queréis Comer Pues Ese gusto Te lo voy a dar Así que me propuse Bajar Hacía un frío Terrible Empezaron a bajar Ayer empezaron a bajar Las temperaturas Escuchaba La lluvia Y el viento Y más en montaña Todo es más Más exagerado Así que me puse Las zapatillas Encaminé Al propósito Bajé las escaleras Y fíjate Como son los pensamientos Naturales Carnales Rápidamente conecté A algo que escuché Por los pasillos De mi casa Esa tarde Han traído Paella valenciana Ha quedado En un tupper Y fue como Fum Enseguida Oh Porque dije Que voy a comer Pero enseguida Me vino eso Que yo creía Que no lo había escuchado Pero ahí Y es lo que pasa Muchas veces Estás ahí Y cuando viene la tentación Empiezas a conectar Con todas las cosas Que se ha alimentado Tu hombre Interior Así que se ve que De forma No premeditada Recibí la información En esa tarde Y a la una Y cinco minutos Me acordé de ella Así que empecé A buscar Por el frigorífico Y no encontraba Ninguna clase De tupper Habían otros tuppers Con otras comidas Muy supulentas Pero yo quería paella Porque La deseaba Así que empecé A buscar Creo que ella Mi suegra Sabe por dónde voy Yo vi a Vanessa Cómo fue A buscarla Estaba en el otro coche Espérate Vinieron en dos coches De una comida familiar Para despedirse Hoy vamos a despedir A Vanessa Y a los niños Y ella dijo Estar en el otro coche Pues he ido a uno No está Está lloviendo Estará en el otro Eso sucedió En la tarde noche Así que cuando vi Que no estaba en el frigo Digo Claro es verdad Vanessa no lo encontró Estará en el otro coche Una y cuarto Quien me vea Bueno Pensarán que voy a otra cosa Sigilosamente Salí por la puerta Me puse un abrigo Y bien mojado Empecé entre los charcos Llovía A cántaros Me llevé las dos llaves Porque no sé A cuál de los coches Entró Inspeccioné todo un coche Desarmé asientos No encontré Ninguna clase de tupper Me fui al otro coche Busqué en todos lados Y no había nada Guantera Todo No había nada Y rápidamente hermanos Dije Mi suegra Porque ya me pasó una vez Digo Una segunda vez No me puede pasar Y ya sabía que Me gustaba la paella valenciana Pero por alguna razón Creo que No sé Algún pensamiento Que le vino Decir Voy a pasarlo Por una prueba de fuego Hoy a Benjamín Y me voy a llevar El tupper A mi casa Estará En alguna bolsa Pero Y entonces yo tenía Dos opciones hermanos O seguir pensando En mi suegra Tan preciosa O me podía ir Al otro lado ¿Verdad? Ese susurro Que tienes aquí Diciendo Ay padre ¿Qué hago? Te pueden venir Pensamientos De decir Está siendo utilizada Para aquí Sacarme de mis casillas Y ponerme en la carne Hermano Así que enfrentas En muchas situaciones El ring Lo que te quiero decir Bueno finalmente No comí paella Y acabé mojado Pero mojado Mojadito No les voy a decir Pero comí otra cosa Y Lo que les quiero decir Hermanos Que a veces No enfrentamos Una Una guerra Una batalla Tan directa ¿Verdad? A veces cuando Cuando la batalla Es tan evidente Uno se equipa Pero cuando la batalla Es sutil Como les digo Cuidado los días festivos Los días sábados Uno cree que Que no No están cargados ¿Verdad? De malicia O de pruebas Pero verdaderamente Te puede salir Un día festivo Terriblemente Entonces Aquí En países donde No hay tanta persecución En países donde No Están encarcelándote Por predicar el evangelio O estás al punto Como En países De oriente Donde Predicar Te está jugando La vida El otro día Le contaba Una anécdota A jóvenes Como A día de hoy En Pakistán Muere gente Por predicar A los musulmanes Está muriendo gente Están enfrentando Así que Nosotros aquí A veces Estamos Siendo vencidos Por Una batalla De menos Índole Que los que Están enfrentando La muerte Porque la ven Directamente Y no tienen Otra en el ring Que equiparse Que clamar Que buscar La visión celestial La visión celestial Nos Como hemos Leído en Esaías No pediría Que me buscaran Que buscaran Mi rostro Que buscaran Mi presencia Si yo no hablara No los engañaría Si buscamos Si buscamos Si buscamos a Dios 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 nos va A dar Esa visión Para poder Enfrentar Lo que no Lo que se ve fue Es después De lo que No era De lo que no se veía Pero si era Que mal lo he expresado ¿Verdad? Claro Por su palabra El mundo fue hecho De lo espiritual Fue hecho Lo natural En el salmo 139 Dice que Tú y yo No éramos nada Pero ya Nuestro nombre Estaba escrito Ya estábamos Predestinados Ya estábamos Llamados por Dios Ya teníamos Una fecha Para nacer Por su palabra El Señor Ya nos tenía En el ambiente En el ámbito Espiritual Y nos hizo También Seres Naturales Así que Tiene más peso Tiene más carga A veces nosotros decimos No Esto Estamos viendo Esto es Mucho misticismo Mucha imaginación Pero es cierto Y es verdad Lo que estamos Viviendo Como decía el pastor Fernando Tenemos que sacar Una enseñanza De todo Tenemos que entender Todo En el ambiente Espiritual Porque Todo lo que Lo que enfrentas Se puede llegar A entender Incluso situaciones O días O pruebas De las que estamos pasando Si las llevamos Al ambiente espiritual Y tú y yo Nos vamos a equipar Si empezamos A ver Amén Fíjate Tres, cuatro hombres Isaías capítulo Seis Versículo uno Te lo voy a A presentar Para que puedas ver Situaciones Situaciones Naturales Pero Dios Les da La visión Espiritual La visión Celestial Para poder Enfrentar Para fortalecerlos Para vencer Isaías capítulo Capítulo seis Versículo uno Leo de la Biblia de las Américas Están ahí Digan conmigo Amén Si han llegado Amén En el año De la muerte Del rey Ucías Vi Yo Al señor Sentado Sobre un trono Alto Y sublime Y la orla De su manto Llenaba El templo Podríamos hablar Largo y tendido Pero quiero que te imagines A Isaías Un momento Moviéndose En todo En el ambiente Político Viendo El reinado De Ucías Y dicen Algunos Escritores Que quizás No represente Solamente La muerte O la muerte Natural Sino La depravación Del rey Entonces Tiene dos opciones O pensar Que murió O que Ucías Vio un cambio Drástico En el reinado De Ucías Pero cuando Vio que La imagen De un rey Se depravó Cuando un rey Tenía que estar Expresando Y siendo modelo De justicia De equidad De rectitud La imagen De Isaías Se entró En un conflicto Y dijo No hay rey Y si lo hay Está muy mal El rey Y el señor Y el señor Lo mete En una visión Y simplemente Ve al rey De reyes Y señor De señores En toda su Plenitud En su justicia Y el dice En el año De la muerte Cuando todo Se acaba Cuando no ves Más allá Cuando hay Muerto Depravación En el ambiente Natural O menos mal Que vi yo Al señor Y pude entender O pude yo Como dice El salmo 27 Versículo 13 Hubiera yo Desmayado Si no sé Que he de ver La bondad de Dios En la tierra De los vivientes Hay momentos Donde todavía Incluso No ves nada O ahora Podemos decir Yo en esa oportunidad Hubiese caído Hubiese desmayado Hubiese tropezado Pero yo sabía Que en algún momento Vería la bondad Vería la visión celestial El señor Tendría misericordia De mí Pero hasta que no llega Estamos esperando Señor Creyendo Que tú vas A hablar En un momento Fíjate un texto Está El rey Isaías Viendo la Devastación Viendo que lo del hombre Se viene abajo En muchas ocasiones Que estamos Estamos viendo Lo que está sucediendo Políticamente En Bolivia El otro día Me mandaban unos hermanos Rifles Preparados en la puerta De 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 sus casas Y yo digo Tan terrible Está la situación No sabemos si vamos a enfrentar Una guerra civil No sabemos lo que vamos a A enfrentar Wow Persecución Cárcel Si se predica la palabra Y otras Otras leyes Y tú dices A no ser que veamos Al Señor En este En esta situación Nos venimos abajo Las imágenes Las fotografías Eran para decir Wow Pero no solamente Tenemos esa imagen De rifles Sino tenemos Promesas Y tenemos que verlas Por la fe Y procesarlas Y discernirlas Y aplicarlas En ese momento En ese ring Que se está Armando Y decir ahora No me toca otra Que ver Lo que Dios va a hacer Y de una situación así Dios va a seguir Encaminando A Bolivia Para que toda rodilla Se doble Y toda boca Confiese Que Cristo Es el Señor Porque ese es el fin A fin de cuentas Podemos decir Bueno si no lo veo Lo creo Porque el fin Sé cuál es Y es que todos Van a confesar Al Señor Y el hombre Va a pasar Y todas sus maquinaciones Y el Señor Salmo 2 Se ríe De los gobernantes De los reyes Cuando estamos viendo Lo que está sucediendo En España Políticamente El vacío Que hay Cuando todos Estamos esperando Que saliera Nuestro presidente A dar un poco De balance Cordura A lo que estábamos Enfrentando A una división A una ruptura En España La iglesia Mirando al Rey Cuando el hombre Queda anulado Cuando el hombre No actúa Como debería La iglesia Vio al Señor Que gobierna Sentado En su trono Y como dice La tierra Es el estrado De sus pies Y todo gobierno Perece Se disipa Y no tiene Ningún tipo de autoridad Frente a la del Señor Ezequiel capítulo 1 Versículo 1 De la nueva traducción Viviente Si te quieres quedar ahí No hace falta que lo busques El 31 de julio De mis 30 años de vida Me encontraba Con los judíos En el destierro Junto al río Quebar En Babilonia Cuando se abrieron Los cielos Y tuve visiones De Dios ¿Te imaginas A Ezequiel Viviendo una deportación? ¿Te imaginas A Ezequiel Fuera de su tierra? Fuera de su Jerusalén? Fuera de su cultura? Fuera de sus leyes? ¿Te imaginas A este hombre? Dice Entre todos Los que estaban Junto con él Ok Ahí Ezequiel 1 1 Pero me gusta En esta versión Porque es más El 31 de julio De mis 30 años de vida Un hombre natural Pero un profeta de Dios A diferencia De todos los que estaban Sufriendo La persecución El exilio Estar fuera de su tierra Y estar bajo otro gobierno Bajo una Babilonia Bajo un Egipto Como nos encontramos Nosotros Dice Los cielos se abrieron Y vi Visiones celestiales Y a diferencia De los otros Los otros Estaban Muriendo No pudiéndose Apoyar Este hombre Era de Dios Y este hombre Discernió algo más De lo natural Pudo ver en el ambiente Espiritual Este hombre Recobró ánimo En una situación En un momento Hostil en su vida En medio de una batalla En medio de una guerra Este hombre tenía Algo a lo que aferrarse La visión celestial Y se fortaleció Y pudo mirar Yo sé que estoy aquí Pero Dios tiene Algo mayor Y ahí empieza A darle Dios Apocalipsis capítulo 1 Versículo 9 Yo Juan Vuestro hermano Y compañero En la tribulación En el reino Y en la Perseverancia En Jesús Me encontraba En la isla Llamada Patmos A causa De la palabra De Dios Y del testimonio De Jesús Juan fue El único mártir Que no murió Decapitado Que murió Por causas Naturales De vejez Intentaron Todo tipo De La historia Nos habla Como lo metieron En una olla En aceite Hirviendo Y no le produjo Ninguna clase Ninguna herida Ninguna llaga Y finalmente Dijeron Como dañamos A este hombre Así que lo llevan A la isla Una isla Donde solamente Vería a sus verdugos Y la comida Sería terrible Una isla Solitaria No era el Caribe Estaba en el destierro Estaba en la tribulación Yo compañero De ustedes De todos los que pasan Tribulación Mi panorama Era terrible Si Juan Pero te das cuenta Que los hombres de Dios No están detallando Y basándose Dándote todos los detalles De todo lo que están Viviendo Porque la imagen natural No tiene en ellos Ningún tipo De autoridad De presencia De fortaleza Yo Juan Vuestro hermano Y compañero En la tribulación En el reino Y en la perseverancia En Jesús Me encontraba En la isla Llamada Padmos A causa de la palabra De Dios Y del testimonio De Jesús Estaba yo En el espíritu En el día Del Señor Y oí detrás De mí Una gran voz Como sonido De trompeta Que decía ¿Por qué te duermes? ¿Estás muy a gusto? ¿Es la temperatura? ¿Es el sillón Que es muy cómodo? No te preocupes Eso es que está bueno Yo he aprendido una cosa Si te duermes Es que esto es relajante Esto está bonito Y hay un buen ambiente Si fuera un ambiente Crispado Y una Verdad Estaríamos alerta Y estaríamos más No te preocupes Lo importante Es estar fuera Despierto Y bien armado Porque fuera está Una batalla Que se está librando Estaba yo En el espíritu En el día Del Señor Y oí detrás de mí Una gran voz Como sonido De trompeta Que decía Escribe en un libro Lo que ves Y envíalo A las siete iglesias A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia Y la Odisea Me volví para ver De quién era la voz Que hablaba conmigo Y al volverme Vi siete candeleros de oro Escúchame El rostro de ese hombre brilló El rostro del apóstol Juan Se desmudó, cambió Se transfiguró Yo me imagino a los soldados Custodiándolo Diciendo ¿Qué ve? ¿Qué hace? Hasta para nosotros es amargo Y no estamos arrestados Pero simplemente tener que estar trabajando Nuestras horas aquí Para que este hombre no escape Esos hombres estarían pasando un calvario Pero Juan estaba Elevándose A una altura A una visión Y esa batalla En un ambiente natural Que te hunde Que te derriba Él estaba Entusiasmado Viendo Lo que otros no podían percibir ¿Qué hace? ¿Qué ve? ¿Por qué se vuelve? ¿Qué? ¿A quién le habla? Y el Señor ¿Has visto? Escucha Un sonido? Un sonido Se vuelve El Espíritu Amén Estoy pensando para ver Si leo otro texto O lo han captado Lo que el Espíritu quiere decirnos Que somos muy naturales Que a veces somos muy carnales Y es muy propio Es muy natural Y es muy normal Pero es que no estamos llamados Hemos sido Nacidos Hemos nacido de nuevo En el Espíritu Vivamos en el Espíritu Veamos en el Espíritu Oigamos en el Espíritu Tenemos que discernir En el Espíritu Y entonces hermanos Todo cobra sentido Lo leo yo rápido No lo busques tú ¿Vale? Hechos 22.6 Y aconteció que cuando iba de camino Estando ya cerca de Damasco Como al mediodía De repente una luz muy brillante Fulguró desde el cielo A mí de alrededor Caía al suelo Y huí una voz que me decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y respondí ¿Quién eres Señor? Y él me dijo Yo soy Jesús el Nazareno A quien tú persigues Los que estaban conmigo Vieron la luz ciertamente Pero no comprendieron La voz del que me hablaba Vieron la luz Vieron la consecuencia Pero no entendían nada Porque no Tenían O no estaba el Señor Abriéndole los sentidos Espirituales Y yo dije ¿Qué debo hacer Señor? Y el Señor me dijo Levántate Entra en Damasco Y allí se te dirá Lo que se ha ordenado Que hagas Pero como yo no veía Por causa del resplandor De aquella luz Los que estaban conmigo Me llevaron de la mano Y entré en Damasco Los que estaban con él Habían visto la luz Sin embargo No quedaron ciegos Y a consecuencia El deber De discernir De entender De procesar El Señor lo mete En tres días Donde le nubla La visión natural Y hay momentos Donde nuestra visión natural Tiene que apagarse Hay momentos Donde tienes que decir Señor No veo Y ahí te quieren despertar Y te quieren decir Mira Observa lo que está pasando Es evidente Está pasando por esto Y es mejor que digas No, no, no Prefiero no mirar Y ver lo que está sucediendo Para estar más despierto Y poder estar más Atento a lo que pasa En el ambiente espiritual ¿Lo puedes ver conmigo? Los otros El resplandor No le causó nada Y seguían Seguían viendo Y no entendiendo nada Pablo había sido Activado para ver El mundo espiritual Y es lo que tiene que suceder Muchas veces En nosotros Despertar Y que se apague Lo humano Que se apague Lo natural Cuanto más Hagamos hincapié Cuanto más Nos basemos En lo que está sucediendo Naturalmente Es tiempo que perdemos Para ver Lo que está sucediendo En la imagen En la visión celestial Como estábamos viendo Esos seis hombres Cuando estaban En el coliseo De alguna manera Pararse frente a un oso O estar encadenado Y que un oso Te enfrente Yo creo que Dios Ahí te digo Tiene misericordia Y te hace ver visiones Te hace apagarse Lo natural Y Dios fortalecer Tu hombre Espiritual Y poder ver Como Esteban Siendo apedreado Dígame usted De donde pueden salir A fuerza Para estar siendo apedreado Y que se te abra El cielo Y ver al Señor A la diestra del Padre Y Esteban diciendo No siendo consciente De lo que pasó Desconectó Se apagó Del mundo natural Y estaba así Y otros apedreaban Y en vez de tener Una cara ¿Verdad? De sufrimiento De dolor De rencor De rabia ¿Qué hacen? Estaba disfrutando Lo que veía En el ambiente espiritual Para poder estar Fortalecido Para poder perseverar En medio de la prueba Y decir Soy de Cristo Hasta el último suspiro De mi vida Pero si estamos basados En el ambiente natural Imagínate Esteban Viendo en lo natural En algún momento Puede venir El desliz Y decir No puedo Y negar Pero Esteban estaba Prefiriendo Lo divino La visión celestial Y yo le pido al Señor Que así suceda En nuestras vidas Que Dios Abra los sentidos espirituales Porque nos estamos Jugando Vencer Nos estamos jugando Muchas veces Salir de esa prueba Y que no se demore Que no se dilate Mucho en el tiempo Como cabezones Y el Señor Decir Comprende El que sacamos Vitoriosos El éxito Va a depender De como ves El ambiente espiritual Esteban vio En el espíritu Y Esteban Pudo perdonar Esteban no tenía Esteban vio La eternidad Y dijo La eternidad Comparado Con este pequeño dolor Por favor No lo cambio Por nada del mundo ¿Verdad? Estas Estas tribulaciones Leves Y pasajeras No son nada Comparadas Con la gloria venidera Y aunque no estemos Viendo ángeles Visiones Yo voy a ver La bondad de Dios En la tierra De los vivientes Yo voy a verla En algún momento No la veo todavía Pero la voy a ver Dice que Llega Ananías Dice Vino a mí Habla Pablo Está testificando Vino a mí Poniéndose a mi lado Me dijo Hermano Saulo Recibe la vista En ese mismo instante Alcé los ojos Y lo miré Y él dijo El Dios de nuestros padres Te ha designado Para que conozcas su voluntad Y para que veas al justo Y oigas la palabra de su boca Para que veas al justo Y oigas la palabra de su boca Porque testigo suyo serás Mártir Serás a todos los hombres La palabra testigo Mártir Porque testigo suyo Serás a todos los hombres De lo que has visto Y oído Y ahora ¿Por qué te detienes? Levántate Y bautízate Y lava tus pecados Invocando su nombre Y aconteció Que cuando regresé a Jerusalén Y me hallaba orando En el templo Caí en un éxtasis Y vi Al Señor Yo Vi al Señor Que me decía Apresúrate Sal pronto de Jerusalén Porque no aceptarán Tu testimonio Acerca de mí Le dice a Ananias ¿Por qué te detienes? Vamos Apresúrate Recibe la vista Vamos Encamínate Como estaban ahí Jesús Estaba despidiéndose Y Y Y Y Y está Está siendo ascendido Jesús Y están frente A dos varones Y seguían mirando Al cielo Dice que va a volver Se cierran las nubes Y seguían ahí Los discípulos ¿Cuánto dijo Que iba a tardar? No lo dijo No será mucho Y estaban mirando Y Y los varones Delante de él Ángeles Estaban diciendo Que miráis ¿Por qué os detenéis? Estáis en lo natural ¿Por qué no discernís Y entendéis Lo que está por pasar? ¿Qué fue lo último Que os dijo? Que esperábamos La promesa Hay que Hay que esperar algo Es una espera Incluso Activa Es una espera Que no te deja Eh Eh Desahuciado Es una espera Que no te deja Eh Estéril Ocioso Y se metieron A orar Fervientemente A entender Lo que estaba pasando Y lenguas de fuego Vinieron Se posaron sobre ellos Empezaron a profetizar Y vino la visión Y vino la impartición Del Espíritu Santo Y los capacitó Para enfrentar Y para poder ver Todo lo que estaba Por delante Amén Aún la espera nuestra Tiene que ser Clamar Y esperar La visión Esperar El derramamiento Porque las armas De nuestra contienda No son carnales Segunda de Corintios Diez cuatro Las armas De nuestra contienda No son carnales Sino poderosas En Dios Para la destrucción De fortalezas Destruyendo especulaciones Y todo razonamiento Altivo Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y poniendo todo pensamiento En cautiverio A la obediencia De Cristo Y estando preparados Para castigar Toda la desobediencia Cuando vuestra obediencia Sea completa Vosotros veáis Veis las cosas Según la apariencia exterior Si alguno tiene Confianza en sí mismo De que es de Cristo Considere esto Dentro de sí otra vez Que así como Él es Cristo También lo somos nosotros Es natural Ustedes ven En el ambiente exterior En el ambiente natural Pero considera Lo que has creído Lo que has confesado Eres un hombre espiritual Todo lo de Cristo Está depositado en ti Toma tus armas Espirituales Para poder enfrentar Estas situaciones Que van más allá De lo natural O carnal Hasta que no veas Que van más allá De lo natural O carnal No te vas a equipar De lo espiritual Si solamente procesamos En este ring El ambiente que estamos pasando Ese arroz Que tu suegra No te ha dado Y crees que solamente Es No Pero estamos enfrentando Una situación Nos va a ayudar Decir Señor Quiero ver En el ambiente espiritual Discernir Que ocurre Y cuando entiendas Y comprendas Entonces empiezas A usar la oración Entonces empiezas A utilizar La alabanza Yo sentía No sé ustedes Yo sentía Esta mañana En el ambiente cargado Pero de repente Hubo un clic Hubo un crack Hubo un cambio Donde empezamos A confesar Alabanza Y yo sentí Que se disipaba Esa nube Y cobrábamos Ánimo Fortaleza Porque es lo que Está generando La alabanza Oh pero como no Tomemos la alabanza En momentos Como no tomemos La oración Como no tomemos La intercesión Y te digo Lo que le pregunté Ayer al Señor 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 ¿Qué quieres Que Qué mensaje Quieres que dé A la iglesia Mañana En Murcia Y el Señor Fue claro Hermanos Estaba poniendo La vajilla Dicho sea de paso Os lo recomiendo De verdad A los varones Si no tienes La vajilla Mejor Tienes una ventaja Porque todavía Las revelaciones Y visiones Son más poderosas Lavando Porque te cuesta más Y le das algo A tu esposa Una ofrenda mayor Lo fregué todo Y tu mujer Oh, es fácil Meterlo a la vajilla No había gel Y lo hice a mano Y te coronas ¿Verdad? Y le estaba preguntando En un ambiente natural Le estaba preguntando Al Señor Señor ¿Qué quieres que diga? Y recibí Y no es una palabra Ya fue en castellano No fue en argentino Lo que escuché Porque estaba aquí En España Y el Señor Me dice Dile a mi pueblo Que los introduzco En un clímax De la oración En un clímax De la oración Señor Y digo ¿Qué significa? La palabra Perdónenme Mi incultura Pero digo Voy aquí A cobrar Un poco De sentido Que dice Un clímax Es el punto De mayor intensidad O fuerza En una serie Creciente Yo digo Señor eres tú Porque nunca Hubiese salido Algo así de mí Os quiero meter En la oración En un punto De mayor intensidad En una fuerza Y en un Crecimiento Constante Vuestras oraciones Van a cobrar Más intensidad Porque vamos a ver La batalla Que se está librando En el mundo espiritual Y si aquí no la vemos La están pasando En países orientales La están pasando En Sudamérica En estos momentos En muchos países Nuestra oración Va a cambiar No solamente Tiene que cambiar Hermanos Sino que estoy Seguro que va a cambiar Desde el comienzo Del año El Señor nos empezó A hablar acerca De la postura De la oración De rodillas En el final Del año Sueños Visiones Que Dios nos daba A los pastores Donde vamos a enfrentar Situaciones Y solamente Las vamos a poder Librar de rodillas Y de rodillas Va a venir Los éxtasis Van a venir Las visiones Los sueños Las revelaciones Así que Iglesia Estate bien atenta Porque el Señor Habla por medio Del grupo De intercesión El Señor Habla por medio De niños Por medio De jóvenes Por medio De ancianos Tienes que Traducir Y tienes que Expresar Escribe Lo que ves Hay muchas veces Que sueños Que Dios Que Dios está Hablando A la iglesia Porque el Espíritu Es el mismo Y va hablando Nos está Estamos tratando En lo pastoral Asuntos Que empezamos a unir Todas las fichas Todas las fichas Del puzzle Y decimos Wow Por aquí va El Señor Que decía El texto Que leímos al principio Yo proclamo Firmes promesas En público No susurro Cosas oscuras En algún rincón Escondido No le habría dicho Al pueblo de Israel Que me buscara Si no fuera posible Encontrarme Yo El Señor Solo digo la verdad Y solo declaro Lo que es Correcto Vamos a Alabar Vamos a Adorar a Dios No sé como Dios Lo va a provocar No sé como Dios Lo va a hacer Pero sé Que vienen tiempos Donde vamos a ser Más que nunca Hermanos Conscientes De nuestra vida espiritual Y nuestras armas Espirituales Más que nunca Póngase A los pies del Dios De amor Para darte adoración A los pies del Rey Por la eternidad En espíritu y verdad Te vamos a adorar Amén Amén